Cuando desciendo del avión Se encienden todas las naranjas Y corran venido a tu cuerpo Con mi tarra imaginaria Estabas viva en otro lado Era la verdad que tú existías Era en tus manos ese sueño Que me asaltara entre las manos Acabas ciego de tarizaje No había tiempo entre tus ojos Volando, vengo y me voy Al encontrarme con vos Los aeropuertos son iguales O en la ciudad se nos disposa De los viajeros paralelos Solo se queda el que ha llegado Me has esperado No quiero ver con otro beso al pie Que no se apuntan en tu mar Volando, vengo y me voy Al encontrarme con vos Tú me cagaste el tiempo para ir y en el regreso Me quedaba Lo que quiero en el extranjero Eran mis cuerpos anteriores Eran mis cuerpos anteriores O en la ciudad se me cagaste el tiempo para ir y en el regreso Al encontrarme con vos Gracias por ver el video